Vamos a ir ahora mismo, para que ustedes lo tengan claro, con los alimentos que no se deben consumir. Y ahí tenemos la gráfica en pantalla. Edulcorantes artificiales, bebidas gaseosas, azúcar refinada, chocolate, eso les va a doler, alcohol. No les va a doler si tú le dabas una respuesta y fue para el chocolate. Pero seguimos, porque aún hay más productos que se deben evitar. Productos lácteos, glutamato monosódico, alimentos... ¿Qué es lo que es glutamato monosódico? El típico que se le llama ajinomoto. Ajinomoto. Sí, después lo explicamos. Alimentos ahumados, alimentos adobados, procesados y enlatados. Las cecinas, porque están intervenidas. Y seguimos, seguimos aún. Vinagre balsámico, ojo que sí se puede utilizar el vinagre fermentado de manzana, pero no el balsámico. Mariscos, berenjenas y claras de huevo. O sea, no se puede comer nada. No, sí que se puede. Sí, porque imagínate las berenjeras que las he encontrado tan inocuas. No, las berenjenas entran... Además, mira, es súper bonito lo que acabas de decir. Berenjenas y pimentones forman parte de la familia de los solanacios, que se le llama. ¿Qué son los solanacios? Un conjunto de vegetales, ¿sí? Van catalogados por familias. Y tienen que entender que si bien son exquisitos al paladar, porque son exquisitos, hay mucha gente que es, no sé si la palabra es intolerante, pero que les dificultan enormemente todo el tema digestivo y se hace todo como más pesado. O sea, interfiere mucho a nivel bioquímico en el interior del organismo. Son alimentos muy fuertes para el cuerpo. ¿Comiéndolo en exceso o normalmente solamente pensando en las personas que son jaquecosas? No, no. O sea, el simple hecho de consumir un queso amarillo o un trozo de chocolate puede ser el gran detonante de que tú el día siguiente o en cuestión de horas padezcas de una migraña. Sí, yo me preguntaba con respecto al pimentón que me llevó la atención y a la berenjena. Y ocurre idénticamente lo mismo. Quizás no se detona en el momento, pero en cuestión de horas pudiese ser que te empieces a encontrar con dolor de cabeza y ahí, pum, ya te viene la migraña. Pero para la gente que tiene, por ejemplo, migraña, que son jaquecosas, no deberían tener eso. No, no. Todo eso que hemos visto en pantalla hay que evitarlo 100%. Por favor, diferenciemos el dolor de cabeza con la migraña que ya es top o la jaqueca. Un dolor de cabeza lo tiene cualquiera. Las migrañas significa que ya tienes un problema severo. Entonces hay que evitar todos esos productos que hemos enseñado en pantalla. ¿Sí? Pensando, sí, vosotros, durante el fin de año la gente tiene que pagar, viene la Pascua, el cuerpo está mucho más cansado, no hemos tenido mucho sol, que nos ha hecho falta también. Pero ya empieza, ya empieza el astro rey. Pero todo eso influye. Todo, todo influye, todo influye. Entonces, ahora hemos visto lo que se debe evitar en cuanto a alimentos.